Con Rumba Dinamitera De noche cuando me acuesto Le rezo a la Virgen de la Macarena Y allí solita en mi cuarto A mi Virgencita le cuento mis penas Y de corazón le pido Que el gitano que yo quiera Mientras en el mundo viva No me seas traicionero Y mi Virgencita de la Macarena Como es tan gitana Para que me quieran Para que me quieran Y se hice villano Madrecita de mi alma Si yo tuviera la suerte De que un hombre tan gitano Se decidiera allí a quererme Y si lo consigo Y si lo consigo Le pondré una vela A mi Virgencita A mi Virgencita Virgencita de la Macarena Que bonitos ojos tienes Debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas Que bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Malagueña salerosa Y decirte niña hermosa Que eres linda y hechicera Eres linda y hechicera Como el candor de una rosa Como el candor De una rosa Baila, baila, baila Con sabor a cumbia